¡Fuerte el aplauso! Se trata de un programa que lleva esperanza a los jóvenes del municipio de Ilopango. El alcalde Adán Perdomo inauguró el relanzamiento de Silopango Joven, un proyecto que incluye deportes y clases de idiomas. Tenemos dentro de ese programa la escuela de fútbol, tenemos el equipo de la segunda división, el equipo de la primera aficionado, el equipo también de fútbol sala y asimismo también vamos a tener baloncesto, El evento se realizó en el parque central de Ilopango, acá al menos 60 jóvenes se graduaron de los cursos de inglés y francés. Es una oportunidad muy grande para nosotros porque nos abren diferentes puertas en el ámbito laboral o también para viajar a otro país. Este proyecto también incluye clases de natación, el cual le permite a los jóvenes participar en competencias internacionales. El profesor me dio esa bendición de poder estar en la selección y fue donde más le metí el empeño. Para poder pasar a la selección y poder representar así como tanto la alcaldía como el país de El Salvador. Los jóvenes de este municipio incluso pueden optar a clases de informática y aprendizaje de instrumentos musicales. Gracias a este tipo de programas, Silopango se ha vuelto un municipio seguro y los jóvenes aprovechan para prepararse tanto académica como deportivamente. Mauricio Portillo, Cadena Megavisión.